a mí una persona me dijo porque a mí como tú dices eso duele duele los cachos quiere que algún día tú dijiste no si ahora sí la voy a conservar y que de pronto esa persona te haga traición se vaya con esta persona duele durísimo es irreponible por eso hay mucha gente que se llama que se ha quitado la vida hay pero algún día llegó un buen pan y me dijo ya tú no eres parte de sus problemas si hay una discusión tú no eres el otro pendejo que está discutiendo con ella ese es el que está el otro el otro bobo porque quiere llevar a la veteran y tirar para él es muy chulo ahora tiene que aguantar a la señora y la señora tiene que aguantar al niño o sea que una relación es tóxica por allá porque a mí me pasaba eso yo soy libre yo ya puedo decirle a la chica ya oiga hola si me entiende guapa sin que nadie me esté diciendo parece tu hija oye yo me estoy aquí oye qué haces ya me puedo saludar una amiga ay y esa quién es ay y esa quién es y esa señora que te manda buenos días en el whatsapp si me entiende ya no tengo así que tu ex se fue a meter a la casa donde tú vivía con ella con el otro pero ya puede conquistar reconquítala yo no quiero ver a esa mujer no me entiende yo por eso no voy a manta donde están mis hijos donde están mis nietos donde está la prenda más querida que niñeta melina no la quiere ver yo no la quiero ver y al marido a la mano peor todavía por hermano ya te va a pasar la dirección los números humanos para irnos a entrevistar y claro allá verá la mentira que te dice que yo era borracho y era así se ha cocinado que el otro no vacila el otro es peor que yo porque la carga que llega acá por lo menos allá está tan es que se esconden de la gente que le dieron plata yo no me escondo de nadie gracias a dios pero tú solamente lo quieres a gollito llame a tu casa y yo sé cocinar tengo mi cocina con tanta edad me vas a dar un besito